Desenchufaos Pero que sea de la vieja ola Desenchufame la sinforola Que yo lo que quiero es escuchar Una gaitica tradicional Pero que sea de la vieja ola Desenchufao Que no haya tecnología Que suene con alegría Este golpe bien trancado Desenchufao Que sepa barrio y al pueblo Sabroso Cual nuestro suelo Que Dios nos ha regalado Desenchufao Que no haya tecnología Que suene con alegría Este golpe bien trancado Desenchufao Que sepa barrio y al pueblo Sabroso Cual nuestro suelo Que Dios nos ha regalado Desenchufame el bicho parlante Que quiero oír mi gaita zuliana La que es bonita, la derramada Y nos hace bailar al instante Desenchufame el bicho parlante Que quiero oír mi gaita zuliana La que es bonita, la derramada Y nos hace bailar al instante Desenchufao Que no haya tecnología Que suene con alegría Este golpe bien trancado Desenchufao Que sepa barrio y al pueblo Sabroso Cual nuestro suelo Que Dios nos ha regalado Desenchufao Desenchufao Que no haya tecnología Que suene con alegría Este golpe bien trancado Desenchufao Que sepa barrio y al pueblo Sabroso Cual nuestro suelo Que Dios nos ha regalado Desenchufame tanta laraca Pa' que se escuche furro tambora Que el cuatro y la charrasca sonora Y el saborcito de las maracas Desenchufame tanta laraca Pa' que se escuche furro tambora Y el cuatro y la charrasca sonora Y el saborcito de las maracas Desenchufao Que no haya tecnología Que suene con alegría Este golpe bien trancado Desenchufao Que sepa barrio y al pueblo Sabroso Cual nuestro suelo Que Dios nos ha regalado Desenchufao Que no haya tecnología Que suene con alegría Este golpe bien trancado Desenchufao Que sepa barrio y al pueblo Sabroso Cual nuestro suelo Que Dios nos ha regalado Déjame todo desenchufao Que suene la cosa natural Música y viento para bailar Con la madera y cuero pelado Déjame todo desenchufao Que suene la cosa natural Música y viento para bailar Con la madera y cuero pelado Desenchufao Desenchufao Que no haya tecnología Que suene con alegría Este golpe bien trancado Desenchufao Que sepa barrio y al pueblo Sabroso Cual nuestro suelo Que Dios nos ha regalado Desenchufao Que no haya tecnología Que suene con alegría Que suene con alegría Este golpe bien trancado Desenchufao Que sepa barrio y al pueblo Sabroso Cual nuestro suelo Que Dios nos ha regalado Que suene con alegría Que no haya tecnología Que suene con alegría Gracias por ver el video.